Ahora el asunto, que sí que es normal que ahora al principio no se oiga nada, ahí está, ya funciona, ya funciona, a ver, voy a poner que estamos en directo en Twitch, o sea en Twitter, disculpen ustedes las, uh, conmigo a mí misma, disculpen ustedes las molestias, lo siento, perdonen, es que no me ha ido muy bien, no sé por qué. Ah, vale, se ve y se escucha. Bueno, muchas gracias Walnut, por cierto, hola, bienvenido. Vaya, ha ganado usted, qué sorpresa, no me lo esperaba, eh. Vaya, vaya. Vale, ya lo he anunciado por Twitter. Vale. Vale. Esto fuera y está de acá. Esto lo pongo por aquí. Que se vayan actualizando los comentarios. Buenas, Vortus. Vale. A ver qué tal se oye. Esos soldados, templarios y magos marchando una y otra vez infinitamente. Nunca llegaré a saber qué es lo que es, qué es eso de fondo, la capilla. La capilla de atrás de... Realmente nunca he llegado a saber qué es esta construcción de fondo. Porque Feudo no es. Refugio de lesal tampoco. No, no, no tengo muy claro qué es. La verdad. Si veis pantallazos azules es que el otro monitor no sé por qué me está dando... Coño. Me da todo el rato pantallazos azules y no entiendo por qué, os lo prometo. No sé por qué. El objetivo, es el objetivo. No, sí, ya me imagino, pero... ¿Por qué me va tan mal Twitch hoy? No lo entiendo. Bueno, en fin. Sí, o sea, cuando empiezas el juego ya se destruye. O sea, que supongo que sí, que es la capilla de Andraste. Es verdad, es verdad. No me acordaba que cuando empiezas, le das a nueva partida, se destruye todo de repente. Tenéis razón, tenéis razón. Bueno, tienes razón. Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directo de Dragon Age Inquisition. Segunda parte. Bueno, segunda parte. Segunda vuelta con la Cunar. Y ese es el capítulo número 6 en los directos anteriores para aquellos que habéis estado. Bueno, esto lo estoy haciendo por Twitch, ¿vale? Más que nada porque seguramente haga un directo de más de dos horas. Y YouTube tiene la puñetera manía que no puede procesar más de dos horas. Entonces, lo acabaré resubiendo a YouTube para aquellos interesados en volver a verlo en general. Y nada, deciros que los capítulos anteriores, lo que hemos estado haciendo, no ha sido nada. El capítulo anterior, estuvimos reclutando a nuevos miembros para la Inquisición, a Blackwall, a Vivian, a Toro de Hierro. Creo que ya está, que a esos tres me parece. A Cera también, ¿vale? Pues cuatro. Y nada, los otros dos directos que estuve haciendo por Twitch, pues simplemente fue farmeando los mapas nuevos y un poquito más. Veremos a ver porque antes de entrar me ha dado un error que no me ha gustado una mierda, no sé por qué, pero Origins muchas veces cuando termino de jugar me salta un error que me dice que sincronizando con la nube. Y al 80% o así me dice automáticamente, buenas RPG, me dice automáticamente como que no se ha podido sincronizar con la nube y hay datos que no se han podido guardar. Y ahora al entrar, y luego realmente sí que está bien, pero ahora al entrar de repente me pone lo mismo, que hay ciertos datos de la nube que no se pueden almacenar, o sea que no se pueden encontrar. No lo sé, creo que, o sea, me hice eso pero realmente no tengo nada, no pierdo nada nunca, no entiendo por qué. Vamos a hablar con Toro de Hierro porque en el episodio anterior de... episodio, es que realmente no sé qué es. En el directo anterior en Twitch lo que estuve haciendo fue farmear y maté al primer dragón. Buenas Rome, bienvenido, hacía tiempo que no te vi por aquí, o por los comentarios por lo menos. Pues eso, en el directo anterior, aparte de farmear y mapear y tal, completamos las misiones de Costa de la Tormenta, de momento las que podemos acceder, completamos todo el mapa, menos los astralios que me tienen hasta las narices, ya lo haré en otra ocasión, un segundito. También estuvimos completando tierras interiores, por el momento las que puedo hacer, maté también al dragón, que sale que el dragón es este de aquí, nido del dragón, venimos a este campamento y ya nos íbamos directamente. Esa misión no la voy a hacer todavía porque he decidido que en esta vuelta, en vez de ponerme de parte de los magos, me voy a poner por parte de los templarios. Entonces tenemos que ir a la mesa de guerra. No recuerdo ahora mismo cómo se llama la misión de los templarios, siempre se me olvida, como no la hago nunca. Campeones de los justos, vale. Si elegimos ponernos de parte de los magos, teníamos que hacer esta, en que dos susurros. No sé si os recordáis que cuando fuimos a Valroyo, la gran encantadora Fiona nos dijo que por favor la ayudáramos y tal, y nada, nos estaría esperando en Risco Rojo. Si optamos por esta misión, has estado de exámenes, ¿y qué tal te ha ido Romy con los exámenes? Yo empiezo ahora, o sea que estoy aprovechando esta noche que tengo un poquito más de tiempo. Pues eso, si elegimos hacer esta misión, tendremos que ir a Risco Rojo, que es la única parte que nos queda por explorar. Aquí nos dirán, antes de entrar, encontraremos a una guardia que nos dirá que no podemos pasar, pero ahora ya sí se nos desbloquea con esta misión. Y aparte de que los magos nos pongan al corriente de todo lo que está ocurriendo en el círculo y tal, aparecerá Dorian, otro miembro que podemos reclutar para la Inquisición. Si realmente no sé qué ocurre si vamos primero con los templarios, o sea, si cogemos a los templarios no sé cómo se hacen las misiones, ¿vale? Porque ya os digo que tengo casi 400 horas de este juego y realmente todo lo que he hecho siempre ha sido ir por parte de los magos. Así que no sé qué me va a deparar el futuro por parte de los templarios. No me gusta, ¿vale? No me gusta la senda de los templarios, pero esta vez he decidido retomar el juego y he decidido cambiar todas mis decisiones. Por ejemplo, a partir de que tengamos a Cole en el grupo voy a cambiar a Barry por Cole, lo quiero llevar conmigo porque nunca lo he llevado y me interesa mucho saber cómo se desarrolla el personaje si lo llevo en mi grupo. Siempre he llevado a Blackwood, por ejemplo, como tanque y ahora he llevado a Torre de Hierro, más que nada porque quiero tener una relación con él. Entonces, voy a cambiar algunas cosillas. A Solas, por ejemplo, en la serie de YouTube, en la otra, en la serie que tengo completa de YouTube, no lo llevaba en el grupo, llevaba a Dorian. Sin embargo, sé que Solas, cuando yo jugué la primera vez por mi cuenta, buenas y rescudo, cuando jugué la primera vez por mi cuenta, llevé a Solas. Pero claro, no jugué las DLCs con él, ninguna de las DLCs y me interesaría. Bueno, también es cierto que según cómo termina el juego no puedes llevarlo, pero bueno. Me interesa llevar más espacio en la capacidad del inventario, por favor. Tenemos que recoger cositas. En refugio hay muy pocos peces para que entrene nuestro soldado. Interesante. Buenas, Crono. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto está con los...? Ah, está. Es cierto que, por ejemplo, dependiendo del personaje que llevemos, dependiendo la raza, el sexo y tal, que elijamos como inquisidora, hay ciertas misiones en la mesa de guerra que son diferentes. Por ejemplo, cuando llevas humanos, pues tienes unas misiones, no recuerdo ahora mismo cuáles eran, ¿de Denerim puede ser? ¿de Ferelden? Tienen unas misiones relacionadas con el pasado de nuestra, dependiendo de la clase que seas, ¿no? Relacionadas con ella. Por ejemplo, si eres elfo o elfa, se ponen en contacto contigo los elfos dailicianos, ¿no? Te dicen simplemente que tu clara ha sido destruido y tal, y que quieren saber de ti. Y ahora, por ejemplo, los Qunari dicen eso, ¿no? Al principio, la misión anterior a esta nos dijo que éramos Talbashod, que éramos una guerrera, que se nos daba por muerto, por lo que había ocurrido en la capilla, pero resultaba que nos habían contactado con nosotros y que querían que devolviéramos, que le pagáramos, ¿no? Aquellos que estaban, que eran nuestros compañeros. Y los enanos, por ejemplo, nunca lo he hecho. Me gustaría que cuando tengan mucho más tiempo, me gustaría hacer otra run con enanos, porque la verdad es que nunca he hecho la historia de enanos. O sea, realmente me he pasado una vez con cada personaje el juego, bueno, con cada personaje, una vez con humano, otra vez con elfo, o una segunda vez con elfo, para grabarlo en YouTube, y esta es mi primera vez como Qunari, entonces no sé si cambia mucho. Hombre, de momento lo que estoy viendo sí que es cierto que la actitud de los Qunari, aparte de cómo son los Qunari, cambia muchísimo, muchísimo todas las ciertas opciones de diálogo. Y con enanos es que no me lo imagino, pero para nada, no me imagino para absolutamente nada cómo puede contestar un enano. Y me interesa mucho, me interesa muchísimo. Y más, desde que jugué la DLC del Descenso, flipé en colores, pero flipé en colores con todo el lore oculto que tienen los enanos. Sí que es cierto que le meten mucha más importancia a los elfos en todo este Dragon Age, le meten muchísima más importancia a los elfos, pero con los enanos también. La DLC del Descenso me gustó muchísimo. En verdad este juego, perdonad que me enrolle tanto, pero en verdad este juego estoy descubriendo... O sea, la primera vez que me lo pasé pensé que... Bueno, la primera vez yo creo que fue todo como Fast and Furious, ¿no? Pero la segunda vez que me lo pasé, que hice la vuelta con la elfa, pensé que había dominado, entre comillas, mucho de este juego. Pero me estoy dando cuenta que no. O sea, no todo gira en torno a los elfos, hay un equilibrio entre todas las razas. Por ejemplo, con el tema de los cuneris con los Talbashot, ¿no? En la DLC del Intruso, con los enanos en la DLC del Descenso. Y la verdad es que este juego está muy equilibrado. O sea, estoy viendo que está muy, muy, muy equilibrado en cuanto a lore. Sí que es cierto que predomina sobre todo lore élfico por todos los dioses, todos los dioses antiguos, todo el tema del velo y tal. Porque, hombre, es su magia antigua, ¿no? Pero estoy flipando mucho. Contesta con los mercenarios Balocas. Catoj ha vuelto a dar. Catoj ha vuelto y parece que ha salido de la boca de un dragón. También ha vuelto a otros casi todos heridos y todos enfurecidos pero vivos. Eso es lo importante. Dicen que en hombres con armaduras de ojos peludos lo sacaron de la mamorra de un noble. Supongo que tú habrás tenido algo que ver. Gracias. Bien, hecho por no haber muerto. Todavía no hemos cobrado. Ok. Eh. Caballos de la Inquisición me dan poco igual. El juego de la verdad es la corte imperial. Dracolisco, sombra cazador. Son monturas. Usar los tratados de los guardas grises. Yo estaba en lo cierto. Difundirle la noticia que la Inquisición está aliada con los guardas grises. Ha supuesto un aluvión de mensajes de apoyo. Con los tratados en la mano hemos conseguido que se nos garantice nuevos reclutas y donaciones. Tanto de oro como de equipo el comandante le dará buen uso a Josephine. Vale. Pues como dije, me gustaría completar esta misión. Que es la de... No, esta no era. ¿Sí era esta? No, esta, esta, esta. Esta, la de elegir sucesores. Porque todas estas misiones me gusta completarlas con Leliana o con Josephine. Con todo el tema de la influencia y tal. Igual me gusta bastante. Elegí sucesor en Lides. Parte de un informe de los Ben Haras que avisa de la actual lucha por la sucesión en Lides. Que ha permanecido sin gobernante directo desde que murió el duque Remash al comienzo de la guerra civil orlesiana. El ducado era uno de los tres miembros de la familia del duque fallecido. Todos los cuales tienen posibles derechos a esa posición debido a la compleja naturaleza de los políticos orlesianos. Su prima Carolina, duquesa ya por matrimonio. Su hija Monette, cuya pretensión se ve enturbiada por su ingenuidad juvenil. Y el hecho de que su padre la condujo a una vida de servicio a la capilla tras la muerte de su esposa. Probablemente para protegerla de los peligros del juego. Su hermano Jean Gaspar, un hombre vicioso y estuco que ansía poder. Carolina está capacitada y no le interesa demasiado supervisar Lides personalmente. Monette sería la más manipulable, pero eso es menos probable que resulte útil. Jean Gaspar sería difícil de manipular. Podría suponer una amenaza si sucediera a su hermano. Cualquiera de los tres candidatos puede convertirse en un valioso aliado para la Inquisición. Pero antes hay que dejar fuera de juego a los otros dos. O sea, básicamente buscamos un líder o un gobernador que podamos utilizar a nuestro favor. Pues mira, Carolina está capacitada pero no le interesa. La otra es demasiado manipulable pero será una inútil. Y la otra es que sea demasiado el poder. Pues monette. ¿Para qué la queremos? La manipulamos para que firme los papeles y ya está. Para adelante. Pues mira, vamos a reclutar al que ansía poder. Y nos lo quitamos de en medio. El juego de la verdad. La corte imperial. Una carta dirigida a Vivian yace abierta en la mesa. Hay una nota en la parte superior que se lee. Josephine, querida. Deberíamos ocuparnos de esto. Queridísima Vivian. Seguro que no habéis oído las escandalosas aseveraciones que se hacen contra la Inquisición. O no se habría visto nunca con ellos. Permitidme como amiga que os abra los ojos. La gente dice que la Divina Justina está de hecho viva. Pero que la Inquisición, su consejera más cercana y sirviente de mayor confianza, ha orquestado todo este caos por orden de ella. Que fueron la buscadora Pentagons, Cassandra, y la hermana Ruiseñor, Leliana, quienes sabotearon el conclave para acabar con la posición dentro de la capilla. Dios, la gente tiene una cantidad de tiempo libre para crear esas teorías que flipas. Y cortar la cabeza de la rebelión de los magos y templarios de un solo tajo. Hombre, los templarios se los cortaré de un solo tajo. Para desablar vuestra propia reputación debéis huir de esas amistades de inmediato. Vizcondesa Eluid de Moriou. ¿Qué opción escogemos? Necesitamos el apoyo de los nobles para combatir este rumor. Puedo disponer de unas cuantas visitas importantes. Los nobles, los nobles. Los nobles, el dinero mueve el mundo, me interesa más a los nobles. Las monturas me dan un poco igual porque para la mierda que las uso. A ver el arma. No sé qué decir, los duritos han mandado... Estas armas, decían que por la vista había un guerrero súper famosísimo que estaba en Ferenden y tal que cual. Y que tenía una arma que brillaba con la luz del sol o con fuego propio. Localizar el arma... Hoy no voy a clase, pasó rotundamente, quiero descansar. Pues descansa, Crono. Si además estás currando y eso, descansa, hombre. Prefiero ver el directo que no vi ayer. Estoy revisando el directo y es una putada porque hay muchas partes en las que se corta por el tema de la música y el copyright. Así que... Inquisitora, no sé qué decir. Los duriditos han debatido acerca de si la legendaria hacha de Cirda era un hacha tallada en cristal, un hacha reforzada mágicamente con un cabezal cristalino o quizás solo un hacha muy pulida. Pero aparentemente la palabra que se tradujo de un idioma antiguo como hacha en realidad significa hasta. Es posible que se hayan editado las traducciones de la saga para omitir las pruebas de que el hacha radiante de Cirda podía haber esgrimido lo que desde todos los puntos de vista parece un bastón. Dios, eso está un poco raramente traducido. Un arma propia de una maga. Vamos, que la Tirda está en la maga. Realmente no me confieso en este asunto. Me esforzaré para ser más diligente. Dame el bastón. Genera roja, el unicornio de la ciénaga, los secretos de Andraste. ¡Ah, fuck! Qué pena, no puedo acceder a esa misión. Pues, pss, 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 pss. Los secretos de Andraste, va. Las runas descubiertas en el paso montaño es durante la reciente búsqueda son insólidas. No son de tevinter ni eficaz. Quizás andate en la época de Andraste. No hay muchas personas capaces de traducirlas y desconocemos los beneficios que puede aportar hacerlo. No sé si ir directamente a la misión de los templarios. Sí, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a desbloquear las ciénagas. Vamos a ir primero a la ciénaga desértica. Para desbloquear lo que es la cinemática principal. ¿Cuánto odio a los templarios y los que más la lían son los magos? Buenas, Soros, bienvenido. A ver, los magos la lían pardísima, pero tío, me da mucha pena. Los pobres magos, seamos sinceros. ¿Quiénes los pasa peor, los magos o los templarios? Seamos sinceros, hierro escudo. Seamos sinceros. O sea, seamos sinceros. Los pasan mucho peor los magos. Hay que reconocerlo, los pasan mucho peor. Bueno, pues eso, vamos a desbloquear la ciénaga desértica, ¿vale? Para que salga la cinemática del principio, avanzar un poquito y tal. Y nos vamos a la misión principal de los... No, a ver si no, no la quiero. A la misión principal de los templarios. Y luego ya, si eso subo, o sea, luego pongo, por si queréis, el Sound Request. Y farmeamos en la ciénaga desértica. Vamos a ver a nuestra querida enana Jardín, que nos encanta. Súper maja, la chica. Ah, muy bien. ¿Por qué? Quiere luchar contra mí. Eso es verdad. A ver, eso es mentira. Nosotros no hemos asegurado ser nadie. El pueblo nos ha autoproclamado la enviada de Andraste. O sea, como la heraldo, ¿no? De Andraste, la heraldo del Hacedor y tal. No que seamos la heraldo de cualquier otro dios. Acabáis de ver a alguien teleportarse aquí de repente. Venga, va. Lo lamentará. Tío, pero si soy una tal de vallos, ¿qué me estás contando? Tío, pero si no tienes que combatir tu camino a los muertos, ¿no? No. Vale La ciénaga desértica No es un mapa muy grande O sea, sí, vale, están las cosas muy desperdigadas Pero realmente no es un mapa Excesivamente grande Acabo de verte teleportarte O sea, no lo intentes Una botella Está claro Cuadro O sea, un cuadro, una foto Pre-adranti 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 No le digas a mamá donde estoy En la olla roja hay gachas que he preparado para vosotras Ya hablaré con ella mañana, te lo prometo Lucía Ha desaparecido una persona Vale Pues lo dicho Vámonos a Ya hemos desbloqueado esta zona Que tenemos misiones aquí Y grietas Alma es perdida Encuentro la puesta avanzando a las varitas Vale, la misión que nos ha dado Harding Mantener la ciena Que es lo típico Y los recuerdos de guardares Esta Esta misión Pasando notas Me tiene súper intrigada Porque No recuerdo haberla hecho nunca antes Os lo digo de verdad No me suena Para absolutamente nada Cero patadero Lo siento Crono Por el tema de la ruleta Me fastidia Quería haber hecho la misión De celebrar la muerte del dragón Con Blackwall Esto que pasa Cada vez que voy a un sitio nuevo Desbloqueo Gracias Por desearme suerte Cada vez que voy a un A un sitio nuevo Encuentro Me dan cosas Especiales Que por cierto Tengo que farmear cuero Tío Quiero hacer Varias Varias armaduras Y mejorarlas Y tal Y necesito cuero Creo que Una vez Empecé a hacer la misión De los templarios Una Una sola vez Ojo Una La empecé a hacer No me gustó una mierda Y cargué partida De antes De haberla completado Y No tengo yo Mucha confianza Con respecto a Con respecto a La esa No tengo para nada Confianza Bueno Corbes Oye Por favor Campeona de los justos Nota Opta por los templarios Optar por los templarios Hará que resulte imposible Cooperar con los magos Ay no me digas eso Más veces Liliana y Josephine Han trabajado mucho Para convencer Coaccionar Y ganarse A algunas De las casas Más influyentes De Orlé Diez familias Nobles de Orlé Ayudarán a la Inquisición A presionar a los templarios Para que sellen la brecha Para ello Viajarán al reducto De Tyranfall Y exigirán A la Lord Buscador Que se encargue de ellos O se enfrenta A la ira de Orlé La Inquisición Ha prometido Que la Heraldo de Andraste Será su voz En estas negociaciones Nivel recomendado De 4-7 Buenas Aceri A ver tampoco O sea Odio los templarios Pero lo suyo tampoco Es que los atemos Sabéis Yo no busco oprimir A la gente Busco cooperar Con ellos También es cierto Que el Lord Buscador No ayudará Porque visto lo visto En Valgo Sabemos que no va a ayudar Una mierda A pinchar un palo Porque vamos Arraso con todo Simplemente le dio dos O tía A la de la capilla Y tiro para adelante Me va a faltar internet Yo si me da Puede que me da Algunos lagacillos Porque aquí está cayendo Una tremenda Entonces a lo mejor Me va un poco mal La conexión Si me va mal O lo que sea A avisarme Si da lagazo Y a ver Como puedo solucionarlo Vaya por dios Deberíamos ofrecer Una alianza La verdad A ver Visto lo visto En Valgo Yo El Lord Buscador No quiere estatus Lo que quiere es Independencia De los templarios De la capilla O sea Independencia De los templarios De la capilla Si crees que eso ayudara Hombre hay templarios Que son fieles A las creencias De la capilla El único que está Un poquito más En contra de nuestra Perdona Que digo que El único que está Un poquito más En contra de nuestra Es el Lord Buscador Pero no lo quitamos De media Una flecha Entre C y C Solucionado Es verdad Que no conoces Esta historia No Busco colaborar Con la gente Claro Les va a ir mal Si no colaboran Conmigo A ver Joder Es verdad O sea Es O sea Es verdad Es que no sé Qué más decir O sea Si no puedes Con ellos Únete Tiene sentido Soy útil Soy Receptiva Ahí estás Bien Pienso como Cule Me parece Que te cagas Necesitamos los templarios Con o sin Su aprobación Me gusta el estilo De esa gente Piensan como yo No firméis Nada de lo que diga Ya está Que muera En extrañas circunstancias El Lord Buscador Y ya está Ya está El Lord Buscador Palma Y punto Easy Easy Super easy Confirmemos La buena caza de dragones Da igual donde Lo hagamos Muy bien Fiesta en casa Claro Te voy a dar una leche Con la mano abierta Compañero Como de que va a decir Os importa hacer los honores Diez casas orlesianas Caminan con vos Por supuesto Vamos a ser políticamente correctos Con los orlesianos Que si no Se suben a la chepa Ahora nos quiere ver Curioso Ahora de repente Quieres vernos En Balbo Yo quería destruirnos Estoy buscando ¿Dónde está? Aquí Hombre Es el sentido común Que quiera vernos La curiosidad Mato al gato Y al Lord Buscado No Todavía no me hice parte De los templarios Esto me parece increíble Muy bien Muy bien Me encanta que los cuernos De Iron Bull Penetren O sea Se cuelen Por la piedra Es muy gracioso Porque Los magos Los pobres Tienes que ir A Deneryn O sea A Risco Rojo A verlos Ahí están Están refugiados Los pobres magos Están Refugiados Huyendo De toda esta gente También es cierto Que si no fuera Por la explosión Que provocó Un mago De la capilla Pues no Habríamos tenido De hacer problemas Está claro Pero vale Los pobres magos Solo porque uno Es gilipollas Pero bueno Yo ya lo maté En el dragón El historio Solo porque uno Es un normal Y retrasado mental Los demás Pagan justo Por pecadores Y están De recogida En Risco Rojo Y estos tienen Unas fortalezas De la leche O sea De la leche Si De la leche La verdad ¿Dónde estamos? En el mapa Ah No nos enseñan nada ¿No? Pues vaya Magia herética Ah si me gusta Si me gusta Bien Señora Bien Ejerciendo presión A ver Ander Se pasó Cuatro pueblos Y medio O sea Ander me gustaba Como personaje ¿Vale? En el Dragon Age En Awakening En Origins En la expansión De Awakening Cuando te presentan A Justice Y su relación Con él Bueno Antes de su relación Con él Me gusta Como personaje ¿Vale? Me gusta Me parece Un mago Joder Que te cagas Que es un guarda gris Que está huyendo De su orden Y todo Vale De acuerdo En el 2 Me parece O sea Me parece muy interesante Realmente me parece Muy interesante Pero se le fue la olla Tío Se le fue la olla O sea Yo no sé Si es porque fue Que realmente Es que era un rebelde Que lo que quería Era libertad Para su gente Pero tío Destruir la capilla En serio El fin no justifica Los medios Seamos realistas Se le fue la olla Totalmente ido Y eso que yo En el 2 No quería ayudarle Digo bueno Por lo menos Yo si no le ayudo O sea Yo hice las dos historias Ayudándole No ayudándole Todas tienen el mismo resultado De acuerdo Pero macho Obviamente es así Tiene que pasar Vale Guay Pero Buenas Bienvenido No El fin Nunca justifica Los medios No No Tú no puedes Buscar la libertad De tu gente Matando a mucha más Y abriendo Un boquete En el cielo Para que salgan Todos los bichos Y romper A crear Una rasgadura En el velo ¿Sabes? Para que Los demonios Pululen por la tierra No No se puede O sea No No me vale Que me digáis esas cosas Lo siento O sea Los magos Es cierto Que pagaban Justos por pecadores Siempre han pagado Justos por pecadores Porque Los magos Siempre han sido Super temidos Por todo el mundo ¿Se puede jugar Este Dragon Age Sin haber jugado Los anteriores? Pues sí Realmente se puede jugar Sin haber jugado Los anteriores Además Tiene la herramienta Dragon Age Que si Puedes importar partidas Aunque no hayas Juegado a los juegos Anteriores Tú por ejemplo Entras en www.dragonagekeep.com Y puedes crear Tú mismo De los dos juegos Anteriores Puedes crear El estado del mundo Que te dé la gana E importarlo a este Y ellos te hacen Un resumen Luego al final De todo Tú vas poniéndonos En el Dragon Age Origin Pones un estado de mundo En el Dragon Age 2 Pones otro estado de mundo Y luego Te salta una cinemática Contándote el resumen De todo lo que ha ocurrido En los juegos anteriores Y cargas la partida Y la metes A este juego Y para adelante O sea que No tienes la necesidad De jugar A los anteriores De todas maneras De todas maneras Cuando tenga tiempo Este verano Quiero hacer Un video resumen Del lore Explicativo De cada juego Por separado Del Origin Del 2 En la Inquisition Aunque la Inquisition Me va a llevar Muchísimo más tiempo Pero bueno Temidos Odiados Obrimidos Por culpa De la Capilla Y lo que enseñaba Exacto Me agrada Me agrada que os hayáis Unido a nuestra causa La última vez Que nos vimos Nos diríamos Una serie de palabras Que todavía me causan dolor Los templarios De Eterinfall Son la muestra Más clara de peligro Que supone Que la rabia Se imponga Al sentido común Imaginaos las atrocidades Que pueden cometer Los apóstoles Mientras están aquí La Capilla Perdió el control Querido amigo Debemos ser la voz Que haga entrar en razón A los caballeros errantes Bueno entonces Ahora mismo El estado del mundo Es que los magos Se han revelado Contra todo O sea Contra todo Han roto El único pilar Que mantenía el mundo Que mantenía el gobierno Que era la Capilla Digamos que era La parte central Neutra Y ahora Tras haber desaparecido Ese pilar Los templarios Tienen carta blanca O sea Pueden estar Pueden arrasar a todos Y lo que ellos Quieren Porque claro Siempre los templarios Han venido Juntos de la mano Con la Capilla Eran como su Su ejército Los que hacían Las ordenas De la Capilla Y los que También es cierto Que se les iba Un poco de las manos Las ordenas De la Capilla La Capilla Ordenaba X Y ellos hacían Y Pero bueno Y Y ahora Pues lo que Los templarios Están demandando Es autonomía Independientemente De la Capilla Para hacer Su propio gobierno Y que hagan Lo que les dé la gana O sea Realmente es un golpe De estado En toda regla A ver Yo nunca he sido Partícipe De las ideas De la Capilla Jamás Para nada Nunca En absoluto Pero no se puede Ir por el mundo Así No se puede Intentar Intentar Solucionar Un conflicto Bélico Creando otro Conflicto Bélico Sabéis Es lo que Yo Lo que yo Creo Llamarme Idealista Y pacifista Pero Encantada Encantada De conocerte Hay Hayai Hayai A ver Perdona La verdad La verdad Si lo piensas Bien Ser una Kunari Que después De lo que Ocurre En el 2 A ver Un momento Vale No se porque El mod Ha cancelado Eso Pero bueno Ser Kunari Aquí Ser la inquisidora Bueno En un futuro Ser inquisidora Digamos que Ahora mismo Que le traten Como la heraldo De Andraste La heraldo De un De De El Hacedor De un Dios Siendo Kunari Que en el 2 Los Kunaris Dan un Por culo Que te cagas Los Kunaris Otra raza Que son Opresores Super Intransigentes Y malísimas Personas Bueno Malísimas Kunaris Y que te alías Encima con los Templarios Que siempre han sido Los conflictivos A lo mejor Si te hubieras aliado Con los Magos Que realmente son Los que el mundo Ve como los enemigos De todo Hubiera sido Más salseo Pero Los Templarios Aliarte con los Templarios Me parece una muy buena idea Para el salseo rico A ver Andes hizo Andes hizo Lo que hizo Porque consideraba Que el conflicto Médico ya estaba abierto Y ellos no habían empezado A ver A ver Seamos justos Yo soy pro-maga Pero siendo sinceros Los Magos Se han pasado Tres pueblos También O sea Quiero decir Si los Magos No hubieran ido De listos Por la vida Y hubieran utilizado La magia de sangre Para llevar Sus poderes Al máximo Y que el lirio No era suficiente Y sacar El máximo partido Y hacer pastos Con los demonios Y tal Si no se hubieran Comvertido en ejendos Tenebrosos Y hubieran causado Todos los estragos Y hubieran tenido Un cierto control Y no hubieran jugado Tanto Con lo que no deberían Haber jugado No deberían No tendría Por qué haberlos oprimido Ya suelo la ver Es como Indicio de conflicto No, no, tío Estamos dialogando Hombre Kunarix y Magos No se llevan muy bien Sí, tienes razón Con los Ben Sharad Neira, ¿no? Los Magos Del Kun Uh, de Ferelden Yo confío en ti Confío en ti, chico Vi tus ojos En Valgollo Los nobles de Orles Siempre siendo tan Se parece fuera de lugar Solo me falta un tono En el cantar Vaya tela No me puede decir Esas cosas, tío No me digan Esas cosas A ver Lo que Lo que yo trato de decir Es que siendo justo Tanto con Magos Contemplarios ¿Sabes? Y con la Capilla Trato de buscar Un equilibrio No es que sea Pro Capilla, eh O sea, por favor No pensemos eso Ganados al Lord Buscador Y todo caballero Que pueda caminar Ayudar a la Inquisición Pues unidos a nosotros Ya Hombre Si lo pensamos bien Si le vamos quitando A sus seguidores fieles Al Lord Seeker Es otra forma también De quitarle poder En el pueblo El Hacedor y la Orden El pueblo Por el poder que tenemos No, no, no No, no, no Hacer la petición Y llevar a cabo el ritual Cuando estás en Roma Se hace lo que dictan los romanos Y el tocahuevos Del orlesiano Ya me la trae verga Este universismo Puede como reacciones A los eventos Que vienen Ay Dios Que me pone a vida Bien nerviosa Oh Un saco Quizás las banderas Por orden de importancia Por el orden Que a mí me da la gana Entiendo, ¿no? Es que en verdad Andraste y Andraste y los templarios Me valen Verguísimas O sea Y me están poniendo Pero de una manera Telita Uh Oh look No Como que no Te voy a dar por la boca No Primero el pueblo A mí las órdenes de Luego Ahora Entre Andraste Y los templarios Este ritual Es una muestra De honor Ay un saco A ver tío El loot Es el loot Y ya mató La divina Lo sé No Qué cabrona es tío A ver A ver Voy a Este ya no lo puedo levantar más ¿No? Vale Es el tope Ah no 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 Claro Y esta si la subo o baja esta pues así Yo la quedo así Te acabas de teleportar Lo he visto Tradicionalmente, un participante en la derecha Ahora explica sus decisiones a aquellos asombrados Me ayudan a subir tan tardes Mis motivos son privados Me dejé guiar por la fe Mis motivos son privados Es que no decidí por la política Porque me la sopla Tampoco elegí el azar No me he guiado por la fe Mis motivos son privados La prepondencia de los resianas Tío, qué asco les tengo A los dos Solamente lo queremos Realmente por el poder que tiene Que si no, le podrían dar bastante por el culo ¡Oh, un manchaco! Esto no estaba aquí antes O sí, pero no me he fijado Para mí Tío, que son materiales gratis, ¿sabes? La tela Nada más que se saca matando a humanos Y poco más Y poco más Decía matando a humanos De no haber ¿Habíais cambiado? ¿Perdona? ¡Lol! ¡Bien! Nadie que no esté manchado de rojo abandonará... ¡Lol! ¿En serio? Tú serás el primero Ahí, ahí, los dos juntitos Uhhh, te me has escapado por los pelos, compañero ¿Ese antiguo? Uhhh, es antiguo Toma, toma, se han cargado el dorlé Vámonos ¿No hay nada más por aquí? ¿En serio? ¡Qué lástima! Dios, qué cabrones Han arrasado con todo el mundo Sudo de llevarme esto porque no lo quiero para nada Y solamente me va a llenar el inventario Mira esto si me lo llevo Voy a ir por el otro lado Porque tiene pinta de que luego me voy a enfrentar a algo muy chungo Os conoceré Paso, tío No me quiero llevar nada de esto para el nivel en el que estoy Una basura como una casa Bueno, te quiere relajar, compañero Que voy a primero saquear todo lo que encuentre Vaya tela Vaya tela Qué pesado, coño Me ha pesado Me gusta tener invisibilidad permanente Cuando hago el 4 de Creo que no Que Vortus no está Dos con una sola flecha Vale Veamos Nada por aquí ¿No? Voy a ver Qué encuentro por aquí Nada Nada por aquí Ah, vale, por aquí hemos subido antes Una trancada Vaya Tengo todo de tanque, sí señor ¿Eso es una grieta? ¿Lo que acabo de escuchar? Eh, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué tienes esa cantidad de pura galleta tan insana? Pues la ruleta Comprobé antes el El porcentaje de victorias Y está más en porcentaje de derrotas que de victorias O sea, no es imposible Pero está más bajo de la cuenta O sea que no he subido nada Me has dado porque La avaricia rompió el saco Por favor chicos, dejadme pasar Gracias Por cierto Cero en breve va a despertarse Y va a empezar a dar por saco de que sabía que está solo Mira, esto me lo llevo Ese me da igual Ser corrompido Uh, mira Códice desbloqueado Eso es raro Que me encuentre en Códice desbloqueado Bueno, sí Si no ha hecho nunca esta misión Este Esta parte de la historia es normal Ahí, ahí Dame materiales Dame materiales No me interesa Tenéis que esperar un poquito Entre 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 comandos Unos Treinta segundos o así No he leído la nota Escrita apresuradamente Vámonos No he leído la nota What Ah, esa es la habilidad de toro Lol Pues me he quedado un poco loca ¿Qué es eso, tío? Que suena Tan chungo No me... O sea, de verdad No me parece normal Que tengas tanto A ver Dejadme una cosa Un momentito No, no, no No ha cambiado el porcentaje En la ruleta Pensé que sí, pero no Ah, vale Vale, pero puedo abrirla Dejadme empezar No, 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 no No, no, no Ok, ok Ah, que tengo 90 No me fijaba en el número Que tenía Y digo Bueno, no Voy a A coger todo lo que pille Porque entonces Me quedo sin hueco En el inventario Que va, tío Cambio el porcentaje Cambio el porcentaje A cero Dice Caballero vigilante murió ¿Por qué no cambiáis todos? O sea, se supone Que han corrompido A los templarios El caballero capitán Es el que ha venido antes ¿No? Night captain Lo llamaban Me parece Vale Y ese en teoría Dicen que ha matado Al lord buscador Que era el que se supone Que nos íbamos a reunir Con él Y era el que hemos visto En En Valhoyó Y lo que están diciendo Ahora mismo es Que el lord buscador Murió Después de lo de Valhoyó Y el El tío que acaba de mirante Que nos ha dicho ¿Cómo es que no ha cambiado Todo el mundo? Y tal ¿Lo ha suplantado? Y el Claro El night El caballero capitán Habla de un antiguo Que es Del El que estamos Escuchando ahora mismo Las voces esas ¿Puede ser? Claro Bueno A ver Yo ya conozco Esa voz Se me ha roto una uña Oh Un luke La orden templera Está corrupta Hay que buscar El fruto del edén Ah no Que eso es en otro juego Vaya Cerrada Cerrada Dios Oh Se me ha roto el cadáver Hemos ido de nivel Sí Hoja de personaje Voy a volver Voy a volver a mirar Por decimotada vez La build Que Que os dije Que iba a seguir Con 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 mi personaje Porque siempre se me olvida Siempre se me olvida Vale 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 De arquería Me parece que es Esa Vale Ok Fantástico Volvamos Volvamos ¿Dónde estará tu querido Lord Seeker? El herald de Andraste Es el momento Que nos convirtiéramos Más Madre mía Están todos muertos Vaya tela Sí, sí No te preocupes Ahora te lo enseño Soy una kunari Con unos bonitos cuernos Por cierto He de decirlo Y que se quede atascada Ahí, ahí Bien, bien, bien Bien, bien Mientras tanto Voy saqueando todo Nada más Por aquí Ok Vayamos No me gusta la música No No Al velo No, tío Todo menos al velo Por favor Me cago en la puta Confío en Me encanta Me encanta Hay un sorteo Este mes De cinco juegos Dale Aclamación Sorteo Y Y Aparecerá ¿Eres un demonio, verdad? No No ¿Quién es el antiguo? Ya sé por qué nunca he hecho la senda de los Templarios. Ya sé por qué nunca he hecho esta senda, como dato. O sea, ¿sabéis? Me quiero ir de aquí, tío. O sea, dejarme en paz. Por favor. Por favor. 10 de 10 Por cierto, dame un segundo Ahí tienes el sorteo, Glocks Por si estás interesado Me quiero ir de aquí Me cago en Solo que se me di a coño Dios El trono de la Inquisición Quiero irme de aquí, tío Fantástico Coño, eso sí que duele Ah, muy bien Fantástico, me encanta 10 de 10 Está todo al revés, tío Qué mal rollo No Espera Envy se te lastigua Mirrors en mirrors en memoria A faces, it can feel, but not fake I want to help You, not envy ¿Quién eres tú? Te he visto antes, ¿no? He estado mirando. Soy Cole. Estamos dentro de ti. O, yo soy. Estás siempre dentro de ti. Es fácil escuchar. Es más difícil ser parte de lo que estás escuchando. Pero estoy aquí. Eh, RPG, yo también quiero jugar en Final Fantasy Multiplayer. Normalmente no es así. Si te explico esto, estoy escuchando. Si te explico esto, estoy escuchando. Qué mono, Cole. Siempre me ha parecido muy mono. O sea, mono en el sentido de entrañable. Pervertió a los oficiales. Los obligó a enfurecer. Siempre he hecho a Cole más humano que espíritu. Entonces no sé si hacerlo más espíritu esta vez que humano. Me gustaría hacerlo más humano. No lo sé. La verdad todavía no lo sé. ¿Cómo que estoy congelada? ¿Cómo que estoy congelada? ¿Qué? 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 ¿Puedes ayudarme a escapar? Se me pone la piel de gallina, tío, en el velo siempre. Lo paso muy mal. ¿Puestos a cagarla poniéndote del lado de los templarios? ¿Podrías hacerlo más espíritu ya, total? A ver, que no elijo ponerme el del templario porque quiera, pero me gustaría ver otro lado de la historia que nunca he hecho. Entonces supongo que sí. Hacerlo más espíritu, tal vez. No te vayas, Cole. Cago en la madre que parió. Me da miedo entrar aquí. Sudo. No sé qué hay, pero paso. No sé qué hay, pero no sé qué hay. No sé qué hay, pero no sé qué hay. Vaya tela. O sea, he fallado y me clavan una espada entre pecho y espalda en el mapa de la mesa de guerra. ¡Alto! Me estoy riendo mucho, ¿por qué? No sé qué hay, pero no sé qué hay. Ah, este es el que no nos dejó quedarnos en refugio. Vuestros hijos. Vaya tela, tío. Qué bien, ¿no? Esto pinta muy bien. Joder, tío. Qué mal rollo, Dios. Cago en tu padre. ¿Qué? Me cago en... P- ¿Por qué? Ah. Me voy a bajar el sonido al máximo Os lo juro, no quiero saber nada Todavía puedo oír cosas No quiero saber nada Que me dé un susto, me dé igual No va a pasar nada, todo lo voy a ver Eso no me impone, lo que me impone es el sonido Ya está, ya está, no pasa nada No, 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 no me hagas entrar En la sala esa Ah, vale, la sala esa súper iluminada Sudo, sudo muchísimo No sabía muy de cerca Perdón No sé si quiero abrirla ¿Sabes que no está bien lo que estoy diciendo? Ya sé que no está bien lo que estoy haciendo Bueno, vale, ya lo sé Estoy yendo en contra de mis principios Escapa del bosque What the fuck There wasn't enough of this boy But why always calm That El Herald marcha aquí, que trae incluso más demonios. Yo vi tu otra cosa, y también voy a escapar de esta. Determinación. Es un trato muy útil. Te ha dejado el Herald ver más que se arregle a su forma. Pero lo que ella ve hace hace más fuerte. Quiet. ¡Qué bien! Te estoy viendo. Os estoy viendo a través de las paredes. Fantástico. Ya es lo que me faltaba para terminar el miedo, ¿sabes? El bosque. Y la imagen como que se va haciendo cada vez más pequeña. ¡Ay, qué bien! Ya sé, tío. ¿Por qué nunca hice esta mierda de camino? No, en verdad no lo he hecho nunca porque odio a los templarios, pero ahora sí que los odio. ¡Suscríbete! No sé si debería matarlos a esta gente. Ah, bueno. Si no, los matan los bichos. Y el suelo, además, me estoy poniendo enferma. Sigue subiendo. ¿Dónde es? ¿Por qué no es? Estoy muy nerviosa. No, aquí, tío. Entonces, ¿dónde es? Escapa del bosque. Que sí, coño. Pero que ¿dónde es? ¿Por aquí? ¿Dónde es, maldita sea? Col, ¿dónde es? ¿Dónde es esta mierda? Al nivel principal. Ah, tal vez es por aquí. Tal vez tengo que escapar por aquí. No, por aquí he venido, ¿no? Ah, vale. Tengo que volver a abrir la otra verja, ¿no? Tal vez es eso. No sé, estoy sudando muy fuerte. No estoy gustando nada. O sea, que a lo mejor me están diciendo por dónde es. Ah, mira. No, esto estaba abierto ya antes. ¿Por qué se me pega esas cosas negas en los pies, macho? Dime que está abierto, dime que está abierto, dime que está abierto, dime que está abierto. ¡Ay, hijo de puta! ¿Dónde es? Vamos a ver. ¿Que no me explico si no por dónde es? Lo digo en serio. Lo digo por los nervios, no puedo ver bien. Vale, de acuerdo. Pero es que no puedo pasar. Se supone que es aquí. Y no puedo. Y no veo ningún otro sitio por donde pueda subir. Sube, busca... Busca subir siempre. Pero, ¿por dónde es? Se supone que por aquí había escaleras, pero ahora yo no las encuentro. ¿Por aquí? Vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias, ahí recibo. Que tenga un sentido de orientación de mierda. A dejarme en paz. Y más, si encima... Me, 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 me. Tengo un sentido de orientación de mierda. Y más, si estoy súper nerviosa. Dejarme en paz. Os prometo que me entras a dolor de cabeza. ¿Dónde estás, hijo de perra? Te voy a reventar la boca. Ven aquí. Míralo, míralo. Porque estoy flotando en el aire. Susto. Lo sabía. Te voy a reventar. Y más, si encima. Esas cosas que mantienen tú a caer. Más que mantiene tú a caer. ¿Qué puedes ganar de ser yo? ¿Qué puedes ganar? ¿Qué? Ah, ah. Vamos empezar de nuevo. Hay más dolor, esta vez. El viejo aún no viene. Olé, cabezaza La música, tío, la música Ha sido eso Ay, que asco Que asco La que tienen lia, ¿no? Los templarios Ah, un momento, estos están a salvo O sea, ¿estos han conseguido protegerse? ¿Dónde anda Kull? Creo que nunca más volverá a repetir la ceda de los templarios Nunca más Es envidia Vaya, no hemos aprendido nada del Dragon Age 2 Por lo que se ve La orden templaria también se hundió en Kirkwall por el lirio rojo Al caballero comandante Meredith se le fue la pinza muy bien fuerte Muy bien fuertemente, ojo Que bien el léxico y el vocabulario que manejo es Acabemos con él Ahí, ahí, ahí Me gusta, me gusta Poderío, poderío Por cierto, me mola muchísimo el arco que llevo Pues genial Mantener el control del salón Los templarios defenderán el Gran Salón Pero su fuerza de cara con el tiempo Los templarios recobrarán fuerzas y vuelves para ayudarlos a tomar De nuevo el Gran Salón Si abruman a los templarios de batalla estará perdida Uy, se lo tienen montado bastante bien Vale O sea que tengo que buscar ahora a los veteranos Vale Me gustan los gestos de cuando la inquisidora habla detrás suya Y va moviendo el cuello, ¿sabes? Volveré I'll be back Don't worry Potis, potis Un segundo Esto es algo que dije la última vez que jugué Y lo volveré a repetir La inquisición no tiene que ganar para botes de Para botes de cristal con las pociones Porque vaya tepita Tengo que ser rápida entonces Por lo que veo Para que no te caiga la moral de esta gente Bueno, pero hay que saquear Es importante saquear Esto me daba más igual Vámonos ¡Pam! Uno menos Coño, mira este Vale ¿Y esto? ¡Guau! Este me parece a mí que... ¡Rip! Cool La antigua por la Emperatriz Selene Vaya tela Y esa llave Me la llevo todo Me la llevo todo Coño, hola Vámonos compañeros Tengo que hablar contigo Vale Vale Y volvemos al medio No, mierda No puedo, ¿no? Bueno, tengo todavía tiempo Son uno de tres Y voy bastante bien la moral Pero voy a volver cuanto antes Ya va, ya va, ya va Vale Coño, pues Están todos muertos No es por nada O sea, así como datos Vale Vale, vale Recupera, recupera Están todos muertos O sea, que nada más que quedáis vosotros dos En serio Vamos aquí Me pican las manos, tío Cuando me pongan nervioso Me pican las manos Vámonos No me gusta hacer misiones a contrarreloj ¿Os lo he dicho alguna vez? Pues no me molan Coño Vale, vámonos No, por aquí no es Por ahí tampoco es aquí ¿Verdad? Sí, vámonos Vámonos Gente muere El prota mola un huevo Y escena romántica La historia es increíblemente extensa El mundo general Me tengo que jugar Menos no sé con qué tiempo Pero los quiero todos El prota mola Pero porque tú lo creas así ¿Sabes? No por otra cosa Vale ¿Aquí hay otro? Dime que aquí hay otro Sí Perfecto Ya hemos encontrado dos de tres No hay eso A ver qué hay aquí No Ah, sí Vale ¿Qué es esto? Pues bueno, vale Uh, lagacito ¿Esto qué es, tío? Me lo llevo Tututututu ¿Leer lista? Todo parte del plan De elegir a los tembrales Para acabar con todos ellos El combate es dinámico Pero por Yo creo que es por la clase Realmente Porque con los magos Sí que están mucho más tiempo parados No pasa nada No pasa nada Aguantan, aguantan Yo sé que aguantan Ah, y ahora tengo que reunir lirios Fantástico ¿Puedo salir por aquí? No, ¿verdad? Pues nada Me da vuelta Pero Cuando tienes más Prisa Lo hacen a posta Macho Por aquí no puedo volver ¿Sí puedo volver por aquí? Parece ser que sí Dime que puedo volver por aquí Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Realmente ninguno de los Dragon Age Es por turno O sea Sí que es cierto que Ahora a ver si salgo de combate Tiene un sello Sí que es cierto que tiene Los típicos comandos ¿Sabes? Para poner cierta orden Las reglas ¿Sabes? Para el tema De las tácticas De guía Y todo eso Sobre todo para los aliados Pero no No para nada Incluso ya te digo Puedes ir tú solo Por el mundo ¿Sabes? Puedes hacértelo perfectamente Si llevas una build buena Y tienes buen nivel Y te conocen los bosses Y eso Puedes hacerlo tú solo Espero que Barry sobreviva ¿Por qué no va a sobrevivir? Aquí está Vale Volveré No soy de vivir a nadie No matillo No digáis esas cosas Pobrecito Total La gente está fatal Está fatal Todos Independencia de los oficiales Vámonos Ah pero si ya he estado aquí Si yo ya he estado aquí No es en el otro lado Yo ya he estado aquí tío ¿Cómo es que lo he conseguido? Eso que me falta Porque no me ha dado por venir Por aquí ¿Verdad? Que se mueran En cierta forma El combate Es como el combate El combate es como el demás Dios mío Me cuesta la vida leer Estoy retrasada mental Hombre Son de la misma compañía O sea que Es normal ¿Y qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reúne el lirio Coño pues Déjame cogerlo ¿No? Ah vale Que son los cofres estos Vale Donde está el lirio Vale Vámonos 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 Yo te he entendido No te preocupes ¿Qué es esto? A una barrica Y no sé por qué La veía flotando tú Ya lo tengo todo Vamos vamos Chutándose del lirio tío Tempranillos no son nada Sin lirio Nada Pan No sé por qué Me tarjeteé A eso Os dejaré Que os acerquéis A la barrera Ja Casi O sea Espérate La barrera es la mala ¿No? Ah vale Pues eso Que no dejaréis Que os acerquéis A mi grupo de templarios Madre mía Bueno de Iron Bull Quiero saquear Por favor Tío que me dan cositas Antes de que explote tú Te exploto yo Don't worry Ahora voy Ahora voy Esperate Esperate Que voy a... Lo voy a caer aquí, chaval El buen farmeo Pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo eso para mí, hombre Sí, 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 sí Que con esto me creo runas Tira pa'lante Vámonos Espérate un momentito, demonio Un segundo, un segundo Que ahora mismo voy Así me gusta No volver a repetir más esta historia Pero aún así es de confesar Que estaba bastante interesante Ahí, ahí Darme pie El pobre templario sufriendo Y yo por aquí Y saqueando todos los bichos Me siento un poco mal, en verdad No, en verdad, no No sé quién pretende engañar Sí, a ver, imagino que funciona Como la magia de sangre O sea, que Que los magos prefieren Usar magia de sangre Antes que lirio, ¿no? Para cuando necesitan Hacer conjuros O cuando necesitan Hacer rituales Muy, muy poderosos Míralos Todos ahí sentaicos Qué monos Míralos, qué majos Ahí, ahí Lirio, lirio No hay nada más por aquí Que puedo saquear ¿No? Vaya El trono De Andraste ¿Qué coño te ríes, eh? Vaya tela Codicebre Uh No tengo que recargar El putic Pero bueno Me vale Vamos allá Hola Al final se ha morido Barry por lootear Que no se va a morir nadie No hay nada más por aquí Pero tú eres Selfista Con tu gloria Ahora No hay nadie ¿Qué? No hay nada más De mi boca jamás Oirás salir Lo de que los Lo de que los tranquilos es Buena idea Jamás Al corazón Ups A tu casa Marisa le deriva ideológica Que no tío Que no Que no Que yo tengo muy claro Lo que pienso Tengo muy claro Mi postura En todo esto Pero la fortaleza Me la puedo quedar Como curiosidad Porque me parece Bastante interesante O sea bueno Se limpia un poquito El litio rojo Se quitan la estatua De los templarios Y tal Y no me tendría que pegar Con vosotros ¿No ahora? Cómplices Seguro que eran cómplices Los templarios Están listos Para escuchar Lo que la Inquisición Necesita de nosotros Andraste me envía Para hablaros Me envía a hablaros No sé qué opción Escoger Andraste me envía A hablaros A lo mejor Si pongo eso Y doy Buenas Buenas cositas Digo en plan Soy el heraldo De Andraste Y digo que hagáis Esto, esto, esto Esto y esto Y a lo mejor Me siguen Y soportan bien Conmigo Y con la Inquisición Necesito templarios De verdad Ayuda Ya con la brecha Sabéis lo que debéis hacer Venga, va Solo no lo desaprueba Lo siento, sola Ya te lo compensaré Porque soy Aneko Claudicad y servirnos Soy demasiado alta Para que me pille la cámara Convencer a los templarios De que se disuelvan Y pasen a formar Parte de la Inquisición Reconstruirla a nuestro lado No sé qué escoger Hola, me he quedado loca Acabo de quedarme Súper loca Claudicad y servirnos Pero Convencer a los templarios De que se disuelvan Y pasen a formar Parte de la Inquisición O sea Acabar con los templarios Y que sean nuestros siervos Pero Yo no quiero Que sean nuestros siervos Quiero que sean libres De Sabéis Bueno, los templarios Realmente no hacen falta No me gusta Que hayan templarios Por el mundo, la verdad ¿Qué debería hacer? Acoger A los templarios O sea Quitar a los templarios De De una de las órdenes De De cedas Y que se unan a la Inquisición Igual que hizo Cullen Que dejó de ser templario Y se unió a la Inquisición Uff Uff No sé qué hacer ¿Qué pasa si O sea ¿Qué pasa si Cojo el tema de La opción de Claudicar O sea Que eliminar La 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 orden templaria ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría? Una Una Okunari Coherente Tú le has dicho Yo no soy coherente Yo soy pro-maga En mi corazón Rechace al Kun Sí No sé qué hacer Hierro Escudo Ayúdame ¿Qué puedo escoger? Creo que voy a eliminar Creo que voy a eliminar La orden templaria Sí Voy a eliminar La orden templaria Caudicas y servidnos Vaya por Dios Lo ha desaprobado Mi grupo Vaya Tera No No quería que hubiera templarios Por eso He disuelto La orden He perdido He perdido ¿Cómo se llama? Fidelidad ¿No? O amistad Con la gente Pero me da igual Vaya por Dios Vaya por Dios Y con quien He perdido O sea Sobre todo Con los que he perdido Que me interesaba Era con Braswell Y con Toro de Hierro Y me parece que los dos Lo han desaprobado Para ellos Pos un luguillo Corrompieron a sus propios compañeros Por voluntad propia Y sin saber Que el cabecilla De todo esto Que es el Lord Buscador Estaba No era él Sino que un demonio Disolver la orden A una decisión Que correspondería A toda la Inquisición No solo a ti No había tiempo Ya yo también He preferido Aliar a los voluntarios Me mola la entrada De Cole Así Nunca la había visto Está bien Calmémonos Me gusta mucho La armadura De la Inquisidora ¿Qué clase de ayuda Nos proporciona Se quedará Que monos Cole El pobre Realmente me gusta Mucho como personaje Estará cerca ¿Cuánto tiempo llevamos De directo? ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Querido A ver A ver En tu corazón Arderán A ver Vamos por partes Vamos por partes Lady Corpyn ¿Vale? ¿Vale? Debería decirte, Ambasador, el Chantry se levantó un poco cuando se aprendió sobre nuestra organización. La Inquisición debe parecer una idea de audiencia para los grandes leyes. Esperamos que los convencernos de que es una necesaria también. Entiendo que estás instrumentada en ganar el asistimiento del templo. Es bien hecho. Y espero que esta Inquisición sea mejor que el Chantry se maneja la magia. La campilla lo hizo fatal. Qué pesada es. Vayamos a hablar con nuestros compañeros a ver si podemos subir un poco la amistad con ellos. ¿Puedo ayudar con algo? Ok. Make her go with you. Una sobre explotación. Sangre de dragón, aparte del lobo o del vampiro. He encontrado algo para ti. Aquí. Josefine. La vela que tiene en el blog ese me tiene completamente flipando. Y el botecito de tinta también, porque por más que lo muevan, nunca se vierte, tío. Es increíble. Nunca se apaga la vela. Tampoco. Consolidar el poder de la capilla en vez de consolar a las masas. Lleva años siendo así. La mage circle se empezó a caer hace años. La Chantry se fue despejada incluso antes del muerte de la divina. Pero muchas personas continúan a tener un gran amor. No nos beneficiarán de su descanso. No nos beneficiarán de su descanso. Dicho así, parece bastante fácil. Yo sé que es muy mañosa. ¿A que se choca? Uy. Digo, o se choca o lo trabiza. Yo no puedo creer esta muerte. Deberíamos aprender a pensar más allá de nuestras necesidades para conseguir la paz entre edad. Es una idea muy ambiciosa. ¿Estás planejando la historia del mundo, embassadur Montellier? Yo creo que la Inquisición ya está en la corte. Lo que me lleva a una pregunta, si tienes un momento. Los restos grandes clérigos enviaron un missivo, enviando sobre los eventos en el templo de Segredash. Ellos demandan saber si la Inquisición oficialmente dice que András se salvó de la caja. No quiero que nadie me adore. Dejadme un segundito. Disculpad un momento, chicos. Un momentito, ¿eh, por favor? Ya, disculpad. Listo. Sorry. Al final lo que dije es acabado con los templarios. Vamos a ver. No me gustan los templarios. No podía hacer otra cosa, ¿vale? Algo de lo que informar. ¿Qué hay de nuestros aliados? A nadie. Vale. Vayamos a ver a... Uy. ¿Esto qué es? No recordaba haber entrado aquí nunca, la verdad. Vayamos a ver a Vivian. A ver qué nos cuenta Vivian. No me gustan las adiciones. Ah, entonces nos volvemos unos chonkis. Ah, entonces nos volvemos unos chonkis. Nada, vamos a ver. No confiéis en los magos entonces No estoy de acuerdo pero quiero ganar aprobación con Vivian para poder hacer su misión de lealtad Una vez dijiste que queréis cambiar las cosas ¿Qué futuro depararíais a los magos que deben ser libres? El círculo debe volver Es que esos son los ideales de Vivian y tengo que subir la aprobación con ella para poder hacer su misión de lealtad Están por culo Vivian, me caes como una patrón estomado Paso Cuanta gente Uh, la cazó Nada porque quien me tiene que ayudar es esto Blasón de piedad O bueno Gracias Liliana Esto se le lleva perdida, ya lo sé Ya lo sé Atrás, nada, sigue Todos tenemos problemas de dinero, yo no sé cuánto dinero tengo la verdad No, estoy muy bien de dinero Uh, ese giro tan extraño No te caen bien los templarios, será Si pudieras ganar aprobación con los regalos como con los otros de Dragon Age, se iban a enterar Pues sí Pues sí, ojalá, sabes, ganar aprobación fuera tan fácil tío Y no por las acciones Le traen flores a Flisa Le traen flores a Flisa Pues nada, le han traído flores a Flisa A ver, vayamos a hablar... Uy, esto ¿Y esto qué es? No ¿Qué hago con esa misión? De Taigen Diario No, esto no es... No, no sé cómo... Espérate... Lo voy a hacer en mapa mejor, ¿no? Mapa de misiones Prepárate y reúnete en el arrago Si encontraré algunas notas técnicas mientras exploraba refugio Pues nada Guarda las notas para más adelante Pues yo me las guardo Me dicen que yo me las guardo, yo me las guardo Me dicen que yo me las guardo ¿En qué vigila estichamente a cualquier grupo corrupto por un demonio? Al menos saben luchar No lo subestimes Todo el mundo O sea, he tomado la decisión de los templarios Y todo el mundo me odia Todo el mundo está empezando a odiarme Y no sé qué hacer Ay, yo me odio solas Por fin No hay un medidor, ¿no? En el juego para poder ver Cuánta es la La aprobación O la amistad que tienes con esos personajes, ¿verdad? Dios, qué cantidad de vasijan Todo eso me imagino que será el lirio, ¿no? Los templarios join the Inquisition Even with Cullen here I never thought that would happen Of course, after Kirkwall I never thought anyone would use red lyrium On purpose, either The Templars should know better than anyone What that shit does to people Finding more of it, really Punches a hole in my red lyrium At the temple Was a coincidence, theory Con qué rapidez se propaga el lirio rojo ¿Cuánto tiempo hace que el lirio rojo se crezca? ¿Cuánto rápido se puede crecer? It took years to infect people in Kirkwall But no one there was actually ingesting the stuff This elder one managed to take the worst thing I can think of And make it worse That's Sineco A ver, no quiero hacer spoiler Pero realmente a medida que avanzas en la historia Por lo menos en la vuelta de... En la... Cuando eliges los magos Los templarios se ponen en tu contra Y te das cuenta de que Los templarios se dedican a criar lirio rojo En las personas En Price de Leon Encuentras un montón de prisioneros Que lo que hacen es experimentar con ellos Y lo que hacen básicamente es eso O sea, inyectan o hacen beber o algo así Hierro, o sea, hierro Digo, lirio rojo Y crecen Son como... Depósitos de lirio rojo Que se van expandiendo Y la verdad es que es Super grotesco La operación no es visible En el Inquisition Pues vaya No te preocupes, Barrick Oh, pobre Barrick Misión desbloqueada En la Costa de la Tormenta Montar una fiesta Montar una fiesta Montar una fiesta Vale Carry on Por aquí no tengo nada más que hablar Vale Uy No sabía que tú pareces aquí Qué bajitos con Por aquí no hay nadie Sin usar mods ¿Se puede saber el rango del que Estás de amistad dependiendo de cómo te contestan Cuando inicias conversaciones? Pues creo que Iron Bull me odia Como dado Yo confío en él Esto tiene que funcionar Algo que debas saber Aunque parezca que no Los hombres de todos Son bastante buenos A ver Kassam ¿A qué me cuentas tú? Apáñatelas ¿Algún problema, Cassandra? ¿Hay un problema con los Templarios? ¿Puedo ayudar? Los Templarios son demasiado acostumbrados a tener su camino Ellos tienen que aprender Es lo que estás haciendo Después de todo Eres el que los conscriptó Hice lo que pude Hombre, pues sí La mayoría de mujeres Bueno, la mayoría Muchas de las mujeres que salen en este juego Siempre tienen una cicatriz Voy a ver si puedo subir El carisma O sea, la aprobación con ella Me odia Ahora sí que me odia No he subido a la aprobación con ella ¿Por qué? ¿Por qué me odias a Cassandra? Si yo te quiero, amiga Ha sido una buena escena Aunque no haya ganado la aprobación con ella Ironborn Uh, te protegeré Uh, te protegeré Acabo de rechazarme fuertemente Por cierto No sé si habéis dado cuenta Pero me acaba de rechazar muy fuertemente Me acaba de rechazar súper fuertemente Qué pequeños lados Cero Hola Te ha despierto Espera Voy a cogerlo Os lo enseño Mira No sé si se oye ¿Qué pasa? Precioso ¿Ya te has despertado de dormir? No ¿Qué? Ay, 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 ay Qué malo es Qué malo es Previeso Pues esta es la señal Para que vaya dejando el directo en breves Es la señal Para que lo deje en un momento Porque me reclama para comida Y que juegue con él ¿A que sí, cero? Te has pasado dos Toda la noche he dormido Uh Ale para abajo Ale Dile, bueno, vamos avanzando Porque cuando tengo hambre Tengo ganas de hacer pis O tengo sed Ya sé dónde está el comedero Y la caja de arena Ya sabemos dónde están las cosas Así que Va por sí solo Pero ahora lo que quiere es jugar A ver, espérate Porque no sé dónde se ha metido ahora ¿Dónde estás? Te oigo maullar Pero ¿dónde estás? Que no te veo Nah, se va Dejarlo Se va Ya lo he enseñado Te lo has perdido por tus Pues nada He perdido He perdido Aprobación Con toda la gente Vamos a actualizar Las misiones De la mesa de guerra A ver si puedo hacerlo De celebrar La muerte del dragón Y vamos a ir dejando El directo por aquí Porque yo todavía No he cenado No sé si lo sabéis Y aquí ya es la una De la noche Aparte ya Mañana quiero levantarme Pronto para estudiar Y ya está el gato por aquí Tontando Es gracioso Porque esta Es la que está aquí dentro Con Josephine ¿Qué puedo hacer? Barry quiere hacer una fiesta Te la has perdido Vortus Es lo que hay Haber estado más atento Pero la habéis oído ronronear A ver Embajadora Disfruté mucho De la velada Que diste Y espero veros En la casita de campo Para la merendola Del mes que viene No os lamentéis No os lamentéis De las cosas horrorosas Que dicen De vuestros socios De eso impondrás Y este absurdo chisme Se convertirá En aguas borrajas Influencia El sucesor A ver Comandad Tecule Seré un honor Servir a la Inquisición Y demostrar El temple De los gentil hombres Olesianos Haciendo la obra De la cedora Haciendo con entusiasmo Vuestra generosa oferta Llegará tiempo Con aquellos hombres Que me sean leales Será para mí Un privilegio Dirigir a las tropas De la Inquisición En una batalla sagrada Contra quienes Pretenden amenazar Al orden del imperio Uno menos Más terreno Vale Vamos por partes Los secretos Andraste Curiosamente Las runas Pertenecen a los Alamari La tribus Que habitaron En Fener Hace casi mil años Lo que resulta Más curioso Es que Esta traducción No tiene un significado Concreto Su traducción No tiene un significado Concreto Están escritas En clave Según los traductores Una referencia Al guardián También indica Una isla En la costa Al norte Interesante Seguiremos traduciendo Para ver Si averiguamos Algo más El unicornio De los ciénagos Se ha corrido la voz Sobre el dragón Que mató a la inquisitora Nota pasada Por Josephine Decidme Que habéis enviado soldados A por los restos Los nobles Quieren ver la cabeza De cerca Debería haberlo sabido Contemplar Con as Con hombro Es cosa Campesinos Pero se convierte En algo civilizado Si se hace Con una copa de vino En una mano Y una van y con la otra Mi compañero Wade Es conocido En todos Cedas Por su talento Para capturar La gloria Dracónica En las armaduras De fábrica Wade El del Dragon Age Origin La escasez De las escamas De dragón Hace que Wade No pueda Ejercer Su oficio Con frecuencia Es aquí La solución Wade Comparte Sus conocimientos Con la inquisitora A cambio De los materiales De dragón Obtenido hasta ahora Preparemos Los trofeos Conseguidos Y hagamos Correr la voz Rendimos Homenaje A nuestra Mata Dragones Perdona Ese pitito Es la máquina O si no me huelo Los nobles Harán Cualquier cosa Con tal De recibir Una invitación Enviarle Los materiales De dragones Que no estamos Usando Ostras Pero es que Me parece Mejor esta Preparamos Otro Conseguido Y hagamos Correr la voz Venga va Todo sea por Unas armas O armaduras Interesante Negociar Por el mal de despertar Las runas Las runas De los alamarris Encontradas Con los pasos Montaños De las afueras De refugio Apuntan Hacia una De las islas Al norte De la costa De Ferelden Es muy extensa Y frondosa Explorarla No es una tarea Sencilla Según las runas Existe una relación Con los primeros discípulos Tres horas ¿Sabes? De misión ¿Un qué? Un aliado De refugio Celeste La inquisición Ha recibido Una masiva De refugio Celeste Saludos cordiales Sebastián ¿Verdad? Mi nombre Sebastián Bale Único heredero De los príncipes Bale De refugio Celeste Hace poco Recuperé El trono De esta Gran ciudad Arrebatándoselo A aquellos Que pretendrían Obtenerlo Con medios Ilícitos Como devoto Seguido De la capilla Sentí profundamente La pérdida De la más sagrada Yo también Esperaba Que se solucionase El terrible conflicto Que se ha llevado Cientos de vidas En Kerk Y ahora amenaza Con hacer lo mismo En todas cedas Extendiendo la mano A los refugios Celeste De la inquisición Como muestra amistad Juntos Podremos deshacer Los entuertos De este mundo Pues ahora Adiós Que no soy capaz De conseguir Aprobación Con mi grupo Así que nada Voy a Ir dejando El directo Por hoy Por aquí Porque lo único Que me quedaría Ahora mismo Sería Explorar La ciénaga Desértica Así que Vamos a dejar La inquisidora Allí Ah bueno No, no, no Ahora Fuera de Fuera de cámara Lo que voy a hacer Va a ser Equipar a Koul Equipar a todo el mundo Farmear un poquito De cuero Y esas cosas Y Crear equipo Y así Para el próximo Directo Lo que voy a hacer Es un directo De farmeo De toda la La ciénaga Desértica Y poco más Hay un mod Para eliminar Los tiempos de espera De estas misiones útiles Si estás rejugando Simplemente te parece Un pateo Todo el tema Eric ¿Tú estás en el Discord? En el Discord Que tenemos creado Porque si es así Me harías el favor De dejarme Links interesantes De mods O me los pones Por privado Si conoces mods Chulos Y que estén bien Para instalarlos Pues nada Lo dicho Mañana seguramente Mañana es sábado Mañana seguramente Haga directo De el Ninokuni 2 Ninokuni 2 Que hace mucho tiempo Que no lo juego Y me apetece mucho Continuarlo Así que nada Tal vez el domingo Depende de si tenemos Rayo o no No sé Ya veré Ya iré avisando Por Discord Y por Twitter De los planes que tengo Así que nada Chicos Y chicas Muy buenas noches O tardes Días O lo que sea Y muchas gracias Por haber estado En el directo de hoy Nos vemos en el próximo Chao chao